Continuamos con el detallado de la viga, podemos también encontrar en este comando del detallado pues como realizar los ajustes o los cambios a todo ese modelo que hemos realizado pues volvemos al menú inicial donde pues aparecen esas características y cualidades que le dimos al formato, vamos a por ejemplo determinar el tamaño de las barras podemos utilizar o cambiar el tamaño de las barras podemos indicarle si incluye o no los grids o los ejes a esos que vamos a realizar también cambiar las preferencias del concreto ya aquí aparecen las que le hemos indicado en cuanto a las vigas, a las columnas por ejemplo podríamos indicarle que solamente utilice ese prefijo sin embargo para que esto tenga validez debemos quitar el candado que podría yo cambiar acá por ejemplo los detalles, la sección de los detalles vi que estaba a 1.15 puedo dejarla a 1.10, me parece mejor dejarla a 1.10 entonces lo voy a cambiar en la siguiente página el número de secciones que otra cosa podría encontrar acá puedo editar el refuerzo que tengo para esa viga este es el que tengo acá pero recuerde que puedo importar desde Excel cambiar esta hoja de cálculo para poder trabajar con el modelo que tengo aquí recordemos que esta es la hoja que habíamos hecho y que habíamos cambiado para la viga del piso 3 recuerde que habíamos cambiado la viga para el piso 3 desde acá podemos cambiar ese detallado también podemos encontrar que podemos cambiar las reglas que tenemos para esos casos de vigas sísmicas o no sísmicas recuerde que por ejemplo en este caso coloque que la preferencia de barra eran barras número 6 podría haber cambiado a barras número 5 por ejemplo puedo también determinar cuáles son esas barras que tengo yo allí por ejemplo mínimo un mínimo número de barras en la parte B de igual manera puedo cambiar las columnas no es el caso porque no las hemos tomado todavía pero puedo cambiar nuevamente todos esos valores que teníamos nosotros allí de acuerdo a lo que vimos de manera previa en este caso por ejemplo encontramos para las vigas que nos competen el detallado general de este cuadro que es el que vamos a exportar en este momento para revisar cómo coincide esto con la viga 2 que fue la que colocamos nosotros hace un momento de igual manera vamos a revisar vamos a exportar este excel vamos a colocarle acá que lo envíe y este pues es el resumen de la viga que hemos hecho y vamos a explicar justamente ese detallado que tenemos ahí en el siguiente vídeo guardamos este archivo que vamos a trabajar sobre él ahora vamos a darle cancelar que otro detalle podemos modificar acá podemos modificar la sección de las vigas si quisiéramos desde acá podemos cambiar esa sección de la viga podemos seleccionar la viga que nosotros tengamos interés en cambiar por ejemplo la viga 2 que es la que tenemos acá y podemos cambiar por ejemplo los valores esta sección que tenemos acá la sección A que está aquí a una distancia de 1.508 vamos a ampliarla acá un poco nos indica que este corte está aquí podemos cambiar ese corte podemos irnos hacia acá podemos miremos cómo cambia ese corte en la medida en que cambiemos hacia alguna parte pues nos aparecerá el acero note usted la diferencia donde ya lleva los estribos aquí podemos ir cambiando en la medida en que tengamos ese acero podemos ir cambiando ese corte que tenemos nosotros ahí podemos hacer una edición de esta parte podemos agregar una nueva sección podemos borrar muchas de las secciones en ocasiones pues no se requiere tanto corte ya que por ejemplo acá este sería un corte típico o un corte típico por ejemplo en el apoyo pues se podría hacer un corte típico ahí y un corte típico en este punto podríamos cambiar por ejemplo acá podemos darle ok o cancelar pero miremos pues que esta herramienta nos permite detallar cualquier cosa que tengamos nosotros de la vida previo a eso debemos cambiar pues obviamente lo correspondiente a desbloquear el modelo por ahora vamos a cambiar vamos a revisar qué pasa cuando ajustamos ese resumen de las vidas y ver cómo nos cambia el detallado no